Si, ¿dónde estás? No, estoy en casa ¿Tú? ¿Cuándo vuelves? Espera, ahora llego En París, Miami No importa dónde estés, yo iré por ti Espérame, 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 llévame contigo Te dedico a esa canción con todo mi corazón Pa' que la guardes dentro de tu cuerpo Pa' los días del sol Y los días malos que te hacen llorar Serán pedacitos de nuestros recuerdos Que estarán en ti En París Mi, yo y mí No importa dónde estés, yo iré por ti Espérame, 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 llévame contigo Me vuelvo loco, loco De tu amor yo quiero más Espérame, que te vaya a esperar Espérame, que tú eres para mí Espérame, que yo te quiero besar Espérame, tengo algo para ti Espérame, yo te voy a esperar Espérame, no te quiero hacer llorar Espérame, tú y yo vamos a soñar Llévame contigo, vamos a soñar Te acuerdas de ese último día cuando nos vimos Sí, no hace mucho tiempo Pero parece una eternidad ¿Sabes algo? Me gusta verte otra vez Espérame, espérame, j'adore Espérame, ça c'est bon, ça c'est vrai Espérame, c'est vrai, et ça me plaît Oui Seb Espérame, c'est vrai, et ça me plaît 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 Espérame, c'est vrai, et ça me plaît